Muy bien, Karen, vamos a empezar el segundo bloque que se llama No Pay No Gain y vamos a explicar un poquito qué es esto de No Pay No Gain. No Pay No Gain es una frase que se utilizó mucho en la década del 80, especialmente en Estados Unidos, que se llama Sin dolor no hay ganancia. Y se utilizaba para toda la parte de ejercicios fitness. Es como, bueno, dale hasta que te duela para que sientas que realmente estás trabajando. Entonces, esa frase se hizo tan popular, que se usó muchísimo, y todavía se sigue usando. Dice, bueno, Sin dolor no hay progreso, especialmente en Estados Unidos se utiliza mucho en la lengua inglesa. Bueno, se ha ido un poquito como moderando para que no es que la gente se tenga que matar, digamos, para lograr resultados. Lo que tiene que hacer es tener todo un trabajo establecido, ya regulado, planificado, y fundamentalmente la constancia para lograr resultados físicos, ¿no? Y a su vez mantener la salud. Pero sí es verdad que hay que esforzarse. No se puede negar que en todo lo que es la parte física uno tiene que esforzarse. Por eso, en este bloque lo que vamos a hacer es hablar de todo ese tipo de cosas. Y vamos a hacer eso, vamos a empezar con un tema que es muy interesante, porque le va a interesar a casi todo el mundo, porque es cómo perder grasa en 10 días. Muy interesante. Ahora, tú dirás, es una promesa vana esto de perder grasa en 10 días, estamos hablando de planificación y venís con eso. No, lleva más que en 10 días perder grasa. Pero el tema es que podemos empezar a hacer cosas que en 10 días empezamos a ver resultados. Está uno durmiendo, pierde grasa. Exactamente, exactamente, eso es lo que te iba a decir. Hay cosas que la gente dice, tengo que ir a un gimnasio, conseguirme el mejor lugar. Y no siempre están así, no siempre están así. Lo que hay que hacer primero, por ejemplo, que bien lo dijiste tú, ir a la cama. Es dormir, descansar bien. Exactamente, porque hay temas metabólicos, hormonales, que están en juego ahí, que hacen que el organismo se confunda y empiece a ver que algo está pasando mal y lo que hace es almacenarte de grasa. Sí, sí, obvio. Vamos a explicar un poquito más esto. Dice que el agotamiento puede darte una corazonada, una intuición de que algo anda mal y que por eso estás encornando más, además de que come mal. Igual que el estrés también. La falta de sueño altera tu metabolismo, saboteando seriamente los esfuerzos para mantener un peso ideal. Dice la doctora Shanna Klauer, investigadora de obesidad en el Hospital St. Luke's de Roosevelt, de la ciudad de Nueva York. Así es como funciona la cosa. Las células de grasa producen una hormona llamada leptina, que le dice al cuerpo cuánta energía potencial tiene almacenada. Debido a que la producción de leptina alcanza su punto máximo en la noche, cuando está dormido, la falta de sueño puede hacer que los niveles de la hormona salgan disparadas. ¿Qué pasa entonces? El cuerpo empieza a acumular energía, por lo que termina almacenando grasa en lugar de quemarla. ¿Te ha pasado a vos, Karen, algo así, sentir que dormí poco y empezás a engordar? Ay, no sé, yo creo que engordo de cualquier manera. Engordamos de cualquier manera. ¿Has hecho ejercicio? ¿Te gusta hacer ejercicio? Creo que si me habías comentado que fuiste al gimnasio. Sí, 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 fui al gimnasio. Me gusta hacer deportes. Muy bien. Pero sí, sí, engordado. Según el metabolismo. Claro, sí, sí. ¿Pensás que tenés facilidad? No, no, no. Todo lo contrario. Me cuesta más. ¿Ah, sí? Hay gente que tiene más facilidad, pero a mí me cuesta un poco más. En la década del ocho, especialmente en Estados Unidos. Engordar engorda en un día, pero adelgazar no lleva un buen. Me cuesta el doble. Debes haber sentido alguno de estos consejos. Otra cosa que hay que hacer también es potenciar el consumo de proteína. Esa frase que se habla constantemente. Porque la proteína es el componente principal del tejido muscular. Cada vez que hacemos ejercicio rompemos proteína. Entonces, tenemos que recuperar eso para que el músculo crezca y logre una mayor funcionalidad. Entonces, tenemos que en cada comida poner un poco de proteína. Proteína de alta calidad. Sí, como puede ser. Carne agrapo, huevo. Exactamente. Fundamentalmente la constancia para lograr resultados. Esa es otra de las cosas que podemos hacer en poco tiempo. En estos 10 días que vivimos, ¿no? Otras, tener una estrategia de carbohidratos. Antes se creía y se sigue pensando que los carbohidratos son el enemigo. Lo que son los azúcares, ¿no? Pero son necesarios los carbohidratos. Es donde sacamos la energía primordial, ¿no? Entonces, no podemos reducir completamente la energía de carbohidratos. Porque vamos a estar cansados, mal, no vamos a estar bien. Lo que tenemos que hacer es llevar en cada comida, incluir una determinada cantidad acorde. Y que sean carbohidratos de buena calidad, como por ejemplo la avena. Sí, es muy buena la avena. Tomás avena. Tomado, sí, sí, sí. Está vencido a tortillas de avena. Ah, mirá, tortillas de avena. Con huevo, con arroz. Tenés que traer la receta para acá, entonces. Para este bloque podemos traer la receta. No, es muy fácil. Podés traer receta. Para la proporción económica podés traer una receta de Karen para... Ahí va para las fitness. Yo le ponía las claras de huevos, le ponía avena, condimentos, al sartén y me hace un omelé. Ah, mirá. Sí, sí. Muy bueno, queda muy rico. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Que están en juego. Después, otra de las estrategias, obviamente. Trate de hacer ejercicio, consiga un gimnasio. Si no, puede hacer también usted en su casa. Pero vamos a hacer una rutina que puede hacer dividida. O sea, cada día un músculo determinado. Puede empezar el día lunes con las piernas. El día dos con el pecho. El día tres con la espalda. El día cuatro con los hombros. Y el día cinco con los brazos. Y el día seis, que es el día seis del sábado, va a estar libre. Va a tener libre. Eso se retomaría el día domingo, pero como no tenemos casi ningún gimnasio que abra los domingos, vaya otra vez a retomarlo el lunes. Después, otra de las cosas que se interesa hacer es entrenamiento aeróbico de intervalo. No sé si los conocés, los has escuchado hablar. Sí, sí, pero no los he hecho. Son incorporar periodos intensos de trabajo con seguimientos de recuperación corta. Los intervalos te permiten mantener la intensidad del entrenamiento alta mientras se mantienen los hombros. Entonces, eso hace de que también puedes mantenerte quemando grasa después que llegas a tu casa. O sea, que el metabolismo queda acelerado de tal manera que vos seguís después que terminaste quemando grasa. Ay, no sé, yo creo que engordo de cualquier manera. Mira esto, esto es muy interesante. Engordamos de cualquier manera. Es muy importante tener la testosterona alta y para eso hay que tener sexo. Ah, ajá, mirá. Hay que tener sexo. La testosterona quizás es la hormona más conocida, la hormona masculina, ¿no? Sí, sí. Pero tiene una mujer también que tiene testosterona. Sí, es menos que la del hombre, pero también tenemos. Y es responsable de ayudar a los levantadores a ganar más músculo y recuperarse más rápido de los entrenamientos. Estas hormonas son la hormona de crecimiento, que también desempeñan un papel muy importante en la recuperación y en ver saltos de tamaño y fuerza. Además del ánimo, ¿no? Sí, obvio. Entonces, aumentar esos niveles hormonales a números óptimos implica equilibrar tu estilo de vida. Y, como decías vos, el estrés, el descanso, el descanso y eso, perfeccionar la nutrición, tratar de hacerla más, digo, más equilibrada y entrenar a la intensidad adecuada. Y, bueno, obviamente que los que tengan pareja que traten de, bueno, utilizar los beneficios que tiene tener pareja. Sí, por supuesto. Y si no tienen pareja, bueno, busquen amistades con beneficios. Ahora hay poliamor, hay tantas cosas ahora por hacer, ¿no? ¿Verdad? Es verdad. Ahora hay mucha variedad. No pueden decir que no vamos a quedar sin sexo, ¿no? Sí, sí, obvio. Cuidándose debidamente, ustedes, por eso, en este bloque, lo que vamos a hacer, vamos a decir, pueden llamar a su amiga o a su amigo y le dicen, necesito, tengo que ir al gimnasio. Vamos a tomar sexo y elevarla con testosterona, ¿sí? Así que, hemograsa, quedo divino, divina, así que tienen otra excusa más para tener esa actividad tan interesante. Así que, bueno, estos son algunos consejos como para en poco tiempo poder nosotros empezar a ver cambios en cuanto a la quema de grasa. Este es el primer tema que vamos a tocar en este segundo bloque de El Bonsight del Cerrito. El primer tema que tocamos en No Pain, No Game, que es un tema que nos interesa a todos, que es la quema de grasa. Este tema que estamos escuchando de fondo, es el tema central de la película Pumping Night. No siempre están así, no siempre están así. Lo que hay que hacer primero, por ejemplo, es ir a la cama. Es dormir o descansar. Everybody wants to live forever. Te cuento, esta película, obviamente que no la vas a conocer porque tiene muchos años. Es del año, fue grabada en el año 1975 y es protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Ah, mira. Pero no es la clásica película de Arnold donde haciendo de Terminator o haciendo de esos personajes más famosos, ¿no? O Comando o los otros personajes que tenía. La falta de sueño alterada en el mundo. Que fue lo que en principio hizo y lo que ha sido múltiples veces campeón, que después lo llevó a hacer películas. Esta película tuvo un éxito muy grande, especialmente en Estados Unidos. Aquí también, pero en realidad más en el ambiente de gimnasio, en el ambiente de la musculación. Y es una película que te muestra el entrenamiento. En ese momento, un físico como el de Amor, un hombre que mide 1,88 en ese momento con 28 años y con un físico totalmente súper desarrollado. Además competía con otro fisiculturista y actor, que era Luz Ferriño, que fue el que hizo de Hulk. No sé si recordás o lo has visto. Ay, no sé si es gordo de cualquier manera. El hombre verde, no el Hulk que tenemos ahora, que está hecho por computadora, sino un Hulk de verdad. Un tipo de 1,90 y pico, realmente musculoso, pintado de verde en esa época, haciendo de Hulk. Así que era una batalla realmente épica, de dos físicos impresionantes. Sí, la verdad que sí. Esa película, que Vampin Iron quiere decir más o menos bombeando a cero sería. Que bombeando es como cuando vos levantás una pesa y empezás a confestionarse de sangre el músculo. Quiere decir eso más que todo. Esta película nos muestra a los dos en una batalla épica. En la cual Luz Ferriño sale tercero. No quedó ni segundo, ¿no? Porque había otro culturista mejor. Porque el culturismo no solamente es el tamaño, sino también la definición, la simetría. En otro momento vamos a hablar de eso y vamos a tener invitados de todo este ambiente para que nos explique más este tema. Debo decir que yo soy instructor de musculación, además cuando lo dije al principio, ahora lo digo. Lo que tiene que hacer es tener todo un trabajo establecido ya en la planificación. Para que esté de cortina, que es esa película emblemática. Y con ella nos vamos a la pausa y nos vamos rumbo al tercer bloque del Gonzaga y del Cerrito. Que es bloque sobre las noticias actuales, que son las tendencias del pajarito. ¿De qué se está hablando? ¿De qué está hablando el pajarito? Ahora les explico. Vamos a hablar de todo este tema. Vamos a hablar de todo este tema. Interesante. Ahora, tú dirás, es una promesa vana este perder grasa en 10 días. Estamos hablando de planificación y grupo de eso. No. Lleva más que 10 días perder grasa. Pero el tema es que podemos empezar a hacer cosas que en 10 días empezamos a ver resultados. Hasta uno durmiendo pierde grasa. Exactamente. Exactamente. Eso es lo que te iba a decir. Hay cosas que la gente dice, tengo que ir a un gimnasio, a conseguirme en el mejor lugar. Y no siempre están así. Estás escuchando Mediarte. Un nuevo canal de comunicación. Mediarte.com.uy Hay temas metabólicos hormonales. Hacer radio en verano. Producción, edición de sonido y operador. Un taller intensivo para adquirir conceptos básicos del medio. A partir del lunes 8, durante enero y febrero. Tallar de Radio. Te damos las herramientas para seguir adelante. Consultas y reservas. 2707-7130. O info arroba tallarderadio.com. Inscripciones abiertas. Un saludo al final, Bernardo. A todos los que se están escuchando. Como siempre, a la gente que se preocupa y entona este diálogo. No, el... Sintonizan el diálogo. Entonar es cantar. ¿Por qué ustedes sintonizan la internet? Entona Mediarte. Me hago clavo del ritmo. Mediarte. Están siempre... Impresentables. ¿Impresentables? Mira cómo le hice un sinker. Debería darnos vergüenza. Pero por suerte, no nos pasa. Impresentables. Lunes a las 22 horas. En la señal 1. Engordamos de cualquier manera. Engordamos de cualquier manera. ¿Has hecho ejercicio? ¿Nos adelantamos? Creo que si me habías comentado que te guste... Fuiste al gimnasio.